¡Saludos! Ahí tiramos con la izquierda, eh. Ahí, tiramos. Dos, tres, ni un sexto. Dale. Te patees la circular. No, no, circular nomás. Diez de un lado, diez del otro. Tiráis uno con la mía a mano. De vuelta en la volante, eh. Ahí va. Arriba el camino. De vuelta en la volante, eh. Ahí va. Arriba el camino. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la izquierda! ¡Vamos! 10 segundos ¡Tiempo!